Papi a la Orden, Papi a la Orden, Papi a la Orden Confío en Papi a la Orden al 100% porque ya es verídico lo que ha hecho Ser Papi tiene una gran diferencia ante los demás candidatos Que él es un hombre sociable, un hombre humilde Y un hombre que se entrega con todo al pueblo hondureño Y el pueblo lo quiere Gracias Papi, a la Orden contestó